Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y con nosotros está nuestros dos nuevos invitados, con nosotros Arantxa Caballo, buenas noches Arantxa, ¿cómo estás? Un placer Pues bien, aquí estamos, vamos a comentar la actualidad Y con nosotros también está el señor Carlos Paz Señor Paz, un placer tenerle Un placer estar aquí, ahora con mis olvidaciones variopintas pues vengo menos Bueno, bienvenido a los dos Y amigos, vamos a poner un vídeo Un vídeo donde se retrata al señor Marlaska Creo que es un vídeo donde después de verlo y decir lo que ha hecho Y más las pruebas que tenemos que ha sacado el mundo del tema del sí El señor Marlaska tendría que ser investigado y votado por un presunto delito de prevaricación Vamos a ver las preguntas de la diputada del Partido Popular en su momento al señor Marlaska Y lo que él respondía sobre el caso Delsi Llegó a decir que si la señora Delsi Rodríguez hubiera pisado espacio Schengel hubiera sido detenida Escúchenlo Señoría, simplemente me cabe decir atendiendo a su pregunta, a la pregunta escrita y que tiene relación Con el comentario que hace usted en el día de hoy Que respecto a la vicepresidenta del gobierno de la República de Venezuela Este gobierno, este ministro de Interior, a diferencia de épocas que para usted le son muy cercanas personalmente No dio ninguna instrucción a la policía La única instrucción que se da a la policía es que cumpla la ley Y en ese caso cumplió la ley no permitiendo que la vicepresidenta, rigiendo una prohibición, entrara en el espacio Schengel Gracias, señora presidenta Señor ministro, mire, aquí el señor Ávalos dice que usted lo envió Usted envió al señor Ávalos en plan comisario o camarada a Barajas Usted, señor ministro, propició un encuentro con el número 3 del Partido Socialista Usted, señor ministro, desautorizó a la Policía Nacional poniéndola y subordinándola al señor comisario Ávalos Usted, señor ministro, propició que la Policía Nacional no cumpliera con su deber Y que dejara entrar a una persona, a una persona a la que usted hoy pone un cargo A una persona que pertenece a una dictadura torturadora Que entrara y que se paseara por sí territorio español, por las terminales del aeropuerto Es más, incluso creo que visitó el Tutifrí Usted, señor Ávalos, propició que la Policía, en los coches oficiales de la Policía Pasearan al señor Ávalos por las terminales del aeropuerto Usted, señor Marlaska, no defendió a la Policía Nacional Cuando el señor Ávalos, en un programa de televisión, culpabiliza a la Policía Nacional De que esa señora pisara territorio español Porque ese día lo reconoce que pisó territorio español Señor Marlaska, en esta farsa, en la que había un presidente Y ojo, a lo que voy a decir, un presidente, que era el señor Iglesias Y un vicepresidente, que era el señor Sánchez En el que usted era un mutillero Y el señor Ávalos, que se define a él el papel que tenía Señor Marlaska, usted, ¿a quién debía la obediencia debida? ¿Al presidente o al vicepresidente? Usted, en esta farsa de unidos por la mentira Ha quedado deslegitimado Usted ha perdido toda autoridad Le temen los policías por si vuelva a dar otras órdenes arbitrarias Sí, no se ría, señor Marlaska Usted tiene que estar bajo el cumplimiento de la ley Por muy ministro y por muy juez que sea Usted, señor Marlaska, piense si le valió la pena ser el mutillero en esta farsa Ya que usted, señor Marlaska, es el mutillero De tres recaditos El primero, que la verdad se va a acabar sabiendo El segundo, que no regraben ni borren las cámaras Y el tercero, dígaselo al oído, aquí Que se vaya ábalos por prebadicador Voy a ser muy breve No es cuestión de lanzar palabras, discursos Aquí nos venimos todos tratados En ese sentido, simplemente decir que este ministro Simplemente a la policía, a la Guardia Civil Le da una indicación desde el primer día Desde el 7 de junio de 2018 Cumplimiento de la ley En este caso, como en otros, se cumplió la ley La vicepresidenta del gobierno venezolano No entró en espacio Schengen Lo que usted está diciendo Tanto, y voy a ser muy breve Y lo último le voy a referir Está diciendo algo muy grave de la policía Está diciendo que la policía prebadicó Está diciendo usted que la policía Se dejó recibir una supuesta orden ilegal e ilegítima Usted está poniendo en tela de juicio La profesionalidad de la policía Y mientras yo sea ministro del interior Se lo voy a echar en cara Tenemos una policía muy profesional Señorías, por favor, silencio Y en este caso en concreto se lo repetiré Y quizás les entre en la cabeza en algún momento La vicepresidenta del gobierno venezolano No entró en espacio Schengen Tenía la prohibición de entrada Y le diré Ustedes confunden prohibiciones de entrada Con órdenes de detención europea internacional Para eso hay que estudiar un poquito más Pero respeten a la policía Respeten a la policía Pues ahí tenemos El señor Marlaska decía que la señora Delsi Rodríguez No pisó espacio Schengen Y que si pisó espacio Schengen La señora Delsi Rodríguez Estando ahí la policía y la Guardia Civil Y el señor Ábalos Pues habrían cometido un delito de prevaricación Vamos a ver la foto que ha publicado el mundo Que desmiende directamente Ahí la tenemos Ahí la tenemos Marlaska Que mientes más que hablas ¿Por qué no se inicia inmediatamente Una querella con esta señora Por un delito de prevaricación? ¿Por qué la policía no detuvo a esta señora? Tenemos al otro lado de Sky A don José Manuel García Margallo ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches Recién llegado de Barcelona De presentar el libro España incognita ¿Qué tal? ¿Qué tal esa presentación? Pues salió muy bien ayer Tuvimos una cena después muy agradable Y hoy he tenido una comida con periodistas y con acope Yo creo que el balance final es muy satisfactorio Señor Margallo Después de escuchar al señor Marlaska decir Que Delcy Rodríguez no pisó Espacio Sengel Y que si lo pisó la policía Estaría cometiendo un delito de prevaricación Y luego ver las imágenes del mundo Donde sale ella pisando Espacio Sengel Dice incluso que hasta fue a comprar al Duty Free Aquí estamos hablando ya De un presunto delito de prevaricación No sé si de órdenes desde el ministro O desde la policía o del comisario Pero alguien ha cometido un delito A no parar a esta señora ¿No? Eso es indudable Y hay otro hecho Que en una democracia liberal consolidada Como no es el caso de la democracia española En estos momentos Mentir en sede parlamentaria Es extraordinariamente grave Ante estas circunstancias ¿Habría que plantear algún tipo de querella Contra el señor Marlaska? Porque está blanco y en botella las pruebas Y no son tantas las cosas Que hay que investigar Intentar investigarlas a fondo Que abruman Es decir Nos encontramos con Una vicepresidenta Cuya entrada en el espacio Schengen Está prohibido Insisto que es una instrucción europea Y aquí si ha entrado Hay o una orden a la policía De que la deje entrar Porque está acompañada de un ministro del gobierno O es la policía La que no ha cumplido esas instrucciones Y eso es lo que hay que aclarar Pero se ha producido un hecho Que es un hecho ilícito En cuanto contra bien a las directivas europeas Y hay que buscar Hasta el minuto final Quien es el responsable Porque claro aquí Lo que está claro es Que si la policía no lo detiene Ya está cometiendo un delito como tal Ahora habría que ver Quien le ha dado esas órdenes Que también estaría cometiendo un delito Si vienen directamente del ministerio Que estando señora Avalos allí Seguramente que sí Claro Exactamente Es decir O la policía Ha incurrido en negligencia Al dejarla entrar en espacio Schengen Puesto que eso parece que ya está aprobado Por lo que está usted diciendo Al no detenerla Para no impedirle la entrada Insisto Sin orden sería una diligencia Y si es por orden Hay que ir a ver Quien ha dado esa orden Y quien haya dado esa orden Está inmerso De lleno De hocicoz En el delito de prevaricación Que como usted sabe Es dictar Una 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 Disposición Una orden A sabiendas De que es una orden injusta Que es una orden contraria a derecho Esto es así de sencillo Voy a aprovechar que Que usted Es Ebrodiputado Para preguntarle Sobre lo que ha dicho hoy La comisión de Venecia Sobre la amnistía Ha sido un rapapolvo Directo al señor Bolaños O como dice el señor Bolaños La comisión de Venecia Si informe Le da la razón A ellos Mire Yo me he leído El informe De la comisión de Venecia En forma de borrador Y en forma definitiva Y la comisión de Venecia Dice exactamente Lo contrario De lo que dice el gobierno En primer lugar Para mí La afirmación más grave Es que dice Que una disposición Como la ley de amnistía Debía haber sido Precedida De una reforma Constitucional Si usted hace Una lectura En su contrario Quiere decir Que la constitución En su redacción actual No permite la amnistía Que es exactamente Lo que hemos venido diciendo Desde el primer momento Si hay que reformarla Es porque en su redacción actual Existo No permite Una amnistía Que es contraria Al artículo 62 ¿Por qué? Porque el artículo 62 Prohíbe los indultos generales Si prohíbe los indultos generales Que borran la pena Pero en un delito A mayor razón Prohíbe la amnistía Que borra la pena Y el delito En segundo lugar Porque supone Una injerencia Del poder ejecutivo En el poder judicial Algo que hacen Todos los autócratas Que en el mundo Han sido Poner la justicia A disposición Del ejecutivo Y cuando la justicia No se pliega Lo que se suele hacer Es cambiar los jueces O nombrar jueces Que sean más disciplinados Y en tercer lugar Es evidente Que esta amnistía Que es una amnistía De parte Y para una parte Rompe el principio De igualdad Que es un valor básico De la democracia española La Comisión de Venecia Estoy citando de memoria Porque usted recién llegado Dice además Que una decisión Tan grave Como la amnistía No se puede hacer Por proposición de ley Sino por proyecto de ley ¿Por qué? Porque la proposición de ley Lo que hace Es eludir Los informes De los órganos Constitucionales Establecidos Para garantizar La seguridad jurídica Y preservar El Estado de Derecho Y dice en tercer lugar Que además De ser una proposición De ley Se hace por el procedimiento De urgencia Parece que no es El procedimiento adecuado Cuando estamos Hablando Como he dicho anteriormente De una ley Que según la mayoría De la doctrina Es inconstitucional Que se coja Por donde se coja Desde el punto de vista De legalidad Es defectuosa Desde el punto de vista De la oportunidad política Dice la Comisión de Venecia Que esto ha creado Una división Y que debía haberse La amnistía Debía haber ido Presida De un gran diálogo Nacional Sereno Y en que participasen Todas las fuerzas Políticas Exactamente Lo que fue La amnistía Del 77 Que fue una amnistía Que fue Se inició A iniciativa De un parlamentario Del Partido Nacionalista Vasco El señor Jauregui Que por cierto Había sido diputado En las Cortes Constituyentes Y en la que participaron Todos los grupos Parlamentarios Un diálogo Insisto Entre todos Y que borraba Los delitos De todos Quiero citar De memoria Jauregui Dijo Es un perdón Un olvido general De todas Las barbaridades Dice De todas Que se cometieron Por los dos bandos Durante la guerra civil Antes de la guerra civil En la guerra civil Y después de la guerra civil Y esta amnistía Es una amnistía A medida De diseño Solo para aquellas personas Cuya conducta Delictiva Hubiese venido Motivada Por su deseo De favorecer La independencia Deseo por otra parte Que es claramente Inconstitucional Porque la constitución Dice Que la constitución Se fundamenta En la indesolubre Unidad De la nación Española Insisto Se fundamenta Es un pilar básico En la que se construye Toda la constitución Si desaparece El fundamento Desaparece La constitución En su totalidad Y dice La comisión De Venecia Que duda Mucho Que esta medida Sirva para La reconciliación Nacional Que fue La medida Generosa Patriótica De la amnistía Del 77 Esto Deja abierto En canal El problema Del proceso A partir de este momento El estado Está in arme Se ha derogado El delito De sedición Se ha duplicado El delito De malversación Se ha amnistiado Lo que fueron Dos golpes De estado En el sentido Clásico Del término Kelsen Que es el Gran profeta Del derecho Decía que un golpe De estado Es un intento De alterar Modificar O reformar La constitución Por procedimientos No establecidos En la constitución Si usted Quiere la independencia De un territorio En contra De lo que dice La constitución Tiene usted El procedimiento De la reforma Agravada Que está En la constitución Lo que no puede Es hacer una declaración Unilateral Pegarla con dinero Público Y Amparar Con eso Todos los actos Que se hubiesen Que se hubiesen Hecho Porque mire El problema De este golpe De estado Insisto Que un golpe De estado Es un intento De alterar La constitución Contra la constitución Tiene un agravante Respecto a todos Los golpes De estado Que en el mundo Han sido Los golpes De estado Se dan Contra las instituciones Este golpe De estado Estos dos golpes De estado Noviembre Y del 2014 Y octubre Del 2017 Se dan Desde las instituciones Desde un gobierno De la Generalitat Cuya legitimidad Viene de la constitución Cuyo presidente Es el máximo Representante Del estado De una comunidad Autónoma Esto es un tema Muy serio Y la comisión De Venecia Lo ha entendido Bien Y el gobierno Está manipulando Todo lo que puede Pero esto La mentira Tiene unas patas Muy cojas Muy cortas Cuando esto Llegue al Tribunal De Justicia De la Unión Europea Y llegará Cuando un juez Plantee La cuestión Prejudicial Este informe Va a ser Determinante Para fijar El criterio De los jueces Insisto Es consultivo Pero no pueden Ignorar Que la comisión De Venecia Que es la que Se encarga De que el estado De derecho Rija En los países Que formen El Consejo De Europa Haya dicho Lo que haya dicho Que no es posible Con esta constitución Por eso la reforma Constitucional Que no es posible Por una proposición De ley Sino por un proyecto De ley Que no se puede hacer Por el procedimiento De urgencia De la gravedad De derecho Que exige Un diálogo nacional Y que solo Está justificada Si sirve Para conseguir La reconciliación Nacional Y aquí se ha conseguido Exactamente Lo contrario Yo vengo de Barcelona No hay un solo Partido separatista Que no esté diciendo Que lo que dijeron Ya Tornarán a fer O lo volveremos a hacer Van a volver A plantear La autodeterminación Y ahora El estado Se ha desarmado Totalmente Ante un nuevo Ante un nuevo Intento Esto es de De una De una Gravedad En el gobierno De la nación Que es El primero Que tiene que velar Por el cumplimiento De la constitución Porque sus poderes Derivan De la constitución Eso es lo que dice La constitución Cuando dice Los poderes De todos los poderes Del estado Residen En el pueblo español Del que emanan Tres poderes El legislativo Tres No uno El legislativo El ejecutivo Y el judicial Que están sujetos A la constitución A las leyes Si es el gobierno El primero Que no acata De la constitución En las leyes Mal puede exigir Obediencia A los ciudadanos Pues señor Margallo Muchísimas gracias Por haber estado Aquí en el mundo Al rojo Reciba un fuerte abrazo Pues muy bien ¿Cómo va usted De la lectura De mi libro? Pues muy bien La verdad que Es un libro Apasionante Pues dígalo Dígalo Se dice Se dice Que se dice En el País Vasco La verdad que Es un libro Que merece la pena Porque hace Un relato De la situación Que yo creo Que lo calca Perfectamente Muy bien Un fuerte abrazo Señor Margallo Igual Muchas gracias Señora Cabello Bueno por un lado Hemos visto Lo de la comisión No vamos a hablar Porque lo ha explicado Ya todo muy bien El señor Margallo Pero si quiero hablar Del señor Margallo Usted como responsable De un partido político Con estas pruebas Que tenemos Del señor Margallo Diciendo Que La policía Habría prevaricado Si no hubiera detenido A Delsi Rodríguez Han salido las fotos Que veíamos A la Guardia Civil Y a la policía Y al ministro Ábalos O sea Que tipo de delito Que tipo de querella Se podría poner Tanto para Ábalos Para Marlaska Para los policías Que están allí Y para los responsables De esos policías Porque esto Yo creo que Lógicamente Es una prevaricación En cadena Bueno Lo primero Las cintas Desaparecieron Pero ¿Qué hizo Mi partido? ¿Qué hizo Vox? Pues lo que hizo Es presentar una denuncia Una denuncia Porque era evidente Que la señora Delsi Rodríguez Había venido a España Cuando no podía Pisar Espacio Schengen Y además Traía unas maletas Y eso Bueno Al final Las cosas De este tipo No se pueden ocultar Pero lo curioso Es que Esa denuncia Se archivó Y me sorprende mucho Que la señora Ana Vázquez Haya hecho Esta defensa Con tanta vehemencia Cuando el fiscal Que escribió En un papel Y que sirvió Además para su archivo Y escribió Que no había Ningún indicio De delito Para ser investigado Resulta que Acaba de ser Nombrado Vocal Del consejo Asesor De la oficina Contra la corrupción Por el señor Almeida En el ayuntamiento De Madrid Entonces Es que A mí Estas cosas Me indignan Como ciudadana Porque por un lado Veo al PP Pues haciendo una defensa Pues eso Pues con Con mucho ímpetu Diciendo cosas Me indigna Lo de Marlaska Y que entre Señora Delsi O lo del fiscal Me indigna Lo de Marlaska Por supuesto Pero me indigna Que el partido Popular Lo que esté haciendo Es indignarse mucho Cuando Al señor fiscal Que dijo Que no había Ningún indicio De delito Cuando es palmario Que efectivamente Esta señora Vino Pisó Y delante de todos Nos toman el pelo Y nos toma del pelo El señor Marlaska Resulta que el mismo partido El mismo partido En el ayuntamiento De Madrid Que Ha Nombrado Fiscal Al fiscal Que dijo Que no había nada No Totalmente Hombre Que estamos aquí Donde un delito De Marlaska Abiertamente Me sale con el fiscal No Pero ¿Por qué? Porque es evidente Que el señor Marlaska Pero que es evidente Que el señor Marlaska Dice cosas Que no son ciertas Bien Me parece bien Me parece bien Que se le diga El señor Marlaska Pero el malo es el PP No A ver Vamos a ver El PP Al final Siempre es el salvavidas Del partido socialista Dice una cosa En los tribunales Dice una cosa Luego En el parlamento Y luego Y luego Resulta Que al final Le sirve Al partido socialista Para que las cosas No se investiguen Entonces Me parece muy bien Lo que ha dicho La diputada del PP Estoy completamente de acuerdo Con lo que ha dicho La diputada del PP Estoy de acuerdo Con lo que ha dicho El señor Margallo Pero Obras son amores Y no buenas razones No puede quedar las cosas Simplemente En el hecho De denunciarlas En los parlamentos Sin ningún tipo De consecuencia jurídica ¿Cómo Nosotros vamos a estar De acuerdo Con una actuación En este caso Del Ayuntamiento de Madrid Del señor Almeida Que ha nombrado El fiscal Que dijo Que dijo Que había que archivar El caso Porque no había Ni siquiera que investigarlo Porque no había Ningún indicio Ningún indicio Para investigar Resulta que Esos fiscales Ese fiscal Que fue el que propició El archivo Resulta que es Nombrado vocal En el Ayuntamiento Para la asesoría De la Oficina Contra la Corrupción Es que yo De verdad Que como ciudadana Estoy ahora en política Pero como ciudadana Me indigno Porque me doy cuenta Que al final Todos participan De lo mismo Me parece terrible Lo del señor Marlaska Es un señor Que no tendría que estar De ministro Le han reprobado Un montón de veces Nos toman el pelo Nos dicen cosas Delante de nuestra cara Diciendo que Esas cosas No son No son constitutivas De delito Lo ha explicado muy bien El señor también Margallo Hombre Pues actúen en consecuencia Por favor No premien a ese fiscal Nombrándole Vocal asesor De la Oficina Contra la Corrupción En el Ayuntamiento De Madrid Y tengo la sensación En muchísimas ocasiones Que se dice una cosa Y luego se hace otra Y es como lo de Begoña Gómez Que no la llaman Tampoco a la comisión Pues tengo la sensación De que están En el compadreo La cuestión La cuestión La cuestión La cuestión Es el señor Marlaska Claro Marlaska Muchos intuíamos Sospechábamos Que Dersi Rodríguez Efectivamente Había pisado Sobre lo español La cuestión De las maletas Algunas Espero que se explique Que Cuántas eran 50 maletas Tengo entendido En fin Que nos expliquen Qué pasó Con aquellas maletas Pero la cuestión Es que la fotografía Que has enseñado Del mundo Demuestra Porque es una fotografía Que demuestra Que estaba pisando Territorio español Y por lo tanto Varias veces El señor Marlaska Ha mentido En sede parlamentaria Y ahí La gravedad De ocultar Mentiras Sabiendas En sede Parlamentaria Nos hablan De que En ese transcurso Que hizo Delsi Rodríguez Tuvo una escolta policial Marga yo la apuntaba Muy bien O la policía De moto propio Que no se lo cree nadie Ha dispuesto Esa escolta O esa escolta Estaba organizada Y ordenada Por alguien Yo lo que me pregunto Es que Después de todas Esas Reprobaciones Después de todos Los Casos Oscuros Que ha estado Marlaska Es una persona Que se le mantiene A toda costa ¿Qué hay detrás De esta persona Para que se le mantenga Después de las Reprobaciones Y después de todas Las circunstancias Tan oscuras En las que se ve Envuelto A mi me gustaría Que me lo explicaran Sinceramente Yo creo Si Estamos un poco Ya pues Hasta arriba De expresiones Que se dicen Con relación A Marlaska Y ha hecho De este tipo Del orden De esto Es extremadamente Grave Es abrumador No sé qué Y es verdad Es extremadamente grave Pero no nos sirve De nada Decir que es Extremadamente grave Si no se hace nada Porque mentir En sede parlamentaria Como lo ha hecho Marlaska Según se ve Ha dicho de una manera Contundente Que efectivamente No pisó Y él ya sabía Qué es lo que había hecho La señora Delsi Rodríguez Porque se supone Que se lo había contado El señor Ábalos Que estaba allí Sentado a su lado Por tanto Tenía que saber Exactamente Todo lo que hizo Y evidentemente Claro que pisó Suelo Schengen Por tanto Ha mentido Y yo creo Que ahí Y además Fue Vox Quien efectivamente Con contundencia Mantuvo la posición De que había que ir A los tribunales Con este caso Porque aquí hay Cosas tan oscuras Es decir Cómo se puede una señora Primero entrar Cuando no puede entrar Porque está perseguida Por la justicia En Europa Pero segundo Las maletas Pero caramba Cómo pueden entrar Unas maletas Que no pasen Por donde tienen que pasar Para que se sepa Qué es lo que hay dentro Y qué es lo que llevaba Y además El señor Ábalos Fue allí Fue allí Como ciudadano Porque él no iba Como ministro Que lo dijo Iba en un coche Normal y corriente De Aldama De Aldama Con Coldo Coldo, Aldama Y él ¿No? Iban Al aeropuerto No es ministro Pero toda la policía Le hace caso Porque claro Ejerce de ministro ¿Cómo puede ser Que no sea Que usted va de Usted es ministro Pero no va de ministro Esto como se entiende O sea Es ministro Pero no va de ministro Y claro Cuando llega allí Todo el mundo le hace caso Porque claro Ministro eres siempre Vayas en el coche oficial O vayas en uno Que te han prestado Todo es un escándalo De tal nivel Que efectivamente Lo que Lo que has comentado Con relación al tema Del fiscal Es gravísimo Claro Este fiscal le dijeron Tienes que Que es lo que hace la fiscalía ¿De quién depende la fiscalía? Del gobierno ¿No? Pues ya está Efectivamente Le dijeron Tienes que decir Que aquí no hay caso Vamos Es que Que es una risa Todo esto que ha pasado Pues no No es una risa A mí fíjese Don Jesús Que me parece Que de todos los casos Que están surgiendo Y ya son todos graves ¿No? El de las mascarillas Los negocietes O lo que sea De la señora Begoña Gómez Etcétera Este me parece de libro O sea Porque este O sea Es que Lo tenemos retras O sea Eso es una prueba Súper contundente Claro O sea Ha entrado Ha entrado Han metido Unas maletas Que no han pasado Por ningún sitio No se sabe Que ni van en las maletas Oye Y si Van armas Imagínese Iban armas O iba O iba Oro O iba Iban llenas de billetes Que es lo que iban En las maletas Tenemos derecho A saber Que iban en las maletas De Delcy Es que es fundamental Y las cintas De vídeo Que ha permitido El juez Que se destruyera No están destruidas No claro que no Porque a ver En estas cosas Terminarán saliendo Al final Podrán salir Pero De hecho Las fotos Terminarán saliendo Por fortuna Pero es que Pobres españoles O sea Es que están indecentes Es que lo hacen De tal manera Tan A las bravas Es que les damos Exactamente igual Y además Está ahí La imagen del parlamento Y se están Riendo a carcajada Limpia De lo que dice La diputada del PP Como diciendo Esta idiota Pero de que va Esta tonta Aquí No se cuantos Es que Es grosero Es terrible Por tanto Cuando hay gente Que se salta A la torera Las leyes De esta manera Tan abrupta Yo creo Que la única vía Que queda Es que efectivamente Voy a aplaudir A Vox En lo que hizo Es que no hay más remedio Que ir a los tribunales Para que A ver si hay un juez Que decida Que hay que investigar Que es lo que pasó ahí Oye No pasó nada Pues genial Si no pasó nada No es que nos lo archivaron Bueno pues Y el que pidió el archivo No, no Lo hemos pedido No, no Lo hemos pedido otra vez Lo hemos pedido otra vez Pero hombre Es que resulta indecente Que el que pide el archivo Lo tengamos en el ayuntamiento De asesor Sí, bueno ya Pero vamos a ir Pero a mí me duele Me duele Me duele un montón Hay que decirlo Y decirlo Vale Pero a lo que hay que ir Es a lo importante Que son las maletas Lo que había dentro de las maletas Si entró o no En espacios changing Si fue a comprar o no En el duty free O sea Todo esto Hay que averiguarlo Oye Que no hizo nada Genial Pero evidentemente Tiene toda la pinta De que aquí Hay gato encerrado Estamos hablando De que supuestamente Fíjate la importancia Que tiene esto De un ministro Que dé orden A las cuerpos De seguridad de estado Que no detengan A un prófugo De la justicia Y el policía Que estaba a cargo En ese momento En el aeropuerto El comisario Que tenía a cargo Pues lo han premiado En una embajada O sea Es que es todo obsceno O sea Es A mí me entristece mucho Porque empezamos a parecernos Mucho a Venezuela De verdad Con estas cosas Uno pierde la fe Y entonces Bueno Yo siempre intento Que no perderla Pero es verdad Que me indigna El señor Marlaska Tenía que estar cesado Hace mucho Pero es que tenía Que estar cesado Y ante los tribunales ¿Por qué no sucede eso? Pues yo a ver Preguntaba antes Quizá lo peor de todo Evidentemente No es que sucedan Cosas de esta naturaleza Que es grave Lo grave es que No tienen consecuencias Eso es lo más grave Que llevamos Yo ya no sé Los años que llevamos Tapando un escándalo Con otro Si decimos aquí abiertamente Que se denuncia una cuestión Pero hay jueces Que lo archivan Que no ven ningún indicio ¿Cómo no va a haber indicio Si tenemos las fotos Que aparecerán las cintas Indefectiblemente? Porque efectivamente Pero en este caso Carlos Fíjate que hay una cosa fundamental Es decir Yo creo que aquí Todo el mundo se pregunta ¿Qué es lo que iba Dentro de las maletas? Bueno pues Es muy fácil Si lo que iba Era ropa O era No sé A lo mejor era medicina Para no sé Para Bueno No sé Bueno claro Pero en fin Yo quiero ser Mal pensado Y bien pensado O sea Lo que quiero decir Es que tenemos derecho A saber Que iban dentro De las maletas Y ya está Y que lo digan ¿Por qué no lo dicen? Y por qué dice Coldo Cuando le pregunta Que es que eso jamás En la vida lo va a decir Claro Será una cosa tan gorda Tan gorda Que no se puede decir Pero ahora ya Que si no vamos a saber Lo que llevan las maletas Por lo menos El responsable De que haya pasado eso Que es el ministro Tendrá que ir Ante los tribunales O el ministro O los policías Que estaban allí O los guardias civiles Que estaban allí O el comisario De Badajas Alguien tiene que ir A responder Ante los jueces Porque ahí hay un delito Vamos Objetivo Bueno Aquí todo el mundo dirá Le preguntarán Como irán todos A la comisión esa Del senado En fin Que sea un pitorreo Como tantas otras Y le preguntarán ¿Qué iban las maletas? Dirá Pues no idea Nada Coldo irá Pues nada Iban vacías No había nada Las maletas Y tenían que ir 40 Pues dirán Pues sí No sé Porque eran para su hermana Que la había comprado Van a decir Lo que les dé La real gana Vamos a decirlo De una manera suave Y se acabó Y nos lo vamos a tener que creer Porque este es el país En el que estamos En este momento Pues vamos a continuar Sánchez Atención Apoyó El acto estelar Del G100 La plataforma Donde figura su mujer Y que sancionó El gobierno El presidente del gobierno Pedro Sánchez Apoyó con su presencia La feria de repoblación Que organiza anualmente La plataforma G100 Entidad donde figura Su mujer Begoña Gómez Como directora de proyectos Tal y como Ha desvelado en su momento El debate Esa organización Dedicada al estudio De asuntos demográficos Ha recibido en 2022 Una subvención De casi 100.000 euros Que fue aprobada En el Consejo de Ministros Y que fue utilizada Para financiar Cinco grupos de trabajo Entre los que figura Uno denominado Ruralania Que dirige su mujer Bueno Esta es otra El señor Sánchez Aprobando Hablan Ya no que Begoña Gómez Sea la intermediaria Sino directamente Proyectos A su mujer Dinero fresco Y directo a su mujer En subvenciones Aprobado por su propio marido Esto me está recordando Aquellos años oscuros De los 90 En donde en el periódico El Mundo Había una sección Que era corrupción Entre internacionales Y deportes Porque aquí Semana que venimos Semana que hablamos De corrupción De una corrupción Que no tiene Ningunas consecuencias Que esto es lo más grave De todo Y eso es lo que nos acerca A Venezuela Como decía Arantxa No hay día Que no hablemos De Begoña Gómez Esto ya no es Esa intermediación De la que se ha hablado En muchas ocasiones Sino es una concisión Directa Yo siempre digo Lo mismo En estos casos Solo cabe Una investigación Solo cabe Una denuncia Pero cabe Exigir Que esto Llegue a los tribunales Y que haya Una decisión independiente Pero es que no existe Nada de esto Esto es lo que nos convierte En una república bananera Pues es que lo de Begoña Todos los días Como dice Carlos Todos los días Hay una noticia Sobre Begoña Y además Es que tenía Un máster De captación De fondos públicos Y las personas Que acudían al máster Y que daban clase En el máster Y que recibían el máster Luego recibían fondos públicos Que esos fondos públicos A lo mejor No los entregaba Directamente El presidente del gobierno En el consejo de ministros Porque esto se hace De otra forma Sino que son los ministerios Pero ¿De quién dependen Los ministerios? Los ministerios dependen Del señor presidente Del gobierno Es absolutamente indecente O sea Nos están Nos están Choriceando Vamos Pero en vivo Y en directo Y no pasa Absolutamente Nada Esto Cualquier tema De estos En un país Digamos Con cierta cultura Democrática Bueno Pues hubiera sido Un escándalo Pero solamente Uno de los casos Y es que todos los días Tenemos uno Pero alguien duda Que esta señora Que no tenía Ninguna capacitación Que había hecho Pues una FP Que no había trabajado En nada de esto Que la hacen catedrática Que cogen Y que se pasa todo el día Haciendo de conseguidora Porque su trabajo Era ser conseguidora Y creo que ya todo el mundo Lo tiene clarísimo Bueno pues esta señora Está encantada De haberse conocido Sigue haciendo lo mismo Va a haber unas comisiones De investigación Por cierto En el Congreso En el Senado Y resulta Que en el Senado No la llaman Nadie le va a preguntar A esta señora Ni siquiera Para que los españoles Le veamos la cara Y contestar A las preguntas Que le puedan hacer Los senadores Es que no la han llamado Yo vuelvo Hoy debe ser Que tengo un día malo Pero es que sigo Sigo estando indignada O sea Tenía que estar Tenía que estar En los tribunales Desde luego Pero si no puede estar Todavía en los tribunales Que debería Porque está protegida Por su señor marido Por lo menos Que la lleven al Senado Porque no la llevan Al Senado No es verdad esto Que dice que no había hecho nada Porque ya está Sí que llevaba Los negocios De su padre Todos ellos Y ya tenía Una gran experiencia En todo eso O sea que tampoco Tampoco hay que Bueno lo fácil Lleva la caja No pero porque Era un negocio Muy rentable Y esto ha habido Hay testigos Que han dicho Que era ella La que llevaba Toda la gerencia De esos negocios Tan importantes Pues nos vamos Nos vamos a publicidad Amigos Pero no se vayan Porque vamos a ver Una agresión A una carpa de Vos En Cataluña Atención De inmigrantes Atacando A la gente de Vos Y diciendo Que fuera de allí Que fuera de allí Que ellos no tienen Derecho a estar allí Vamos a verlo Y luego Vamos a hablar Atención Que está pasando En Moncloa El hermano de Sánchez Y una diputada Del PSOE Protagonizan Un escándalo Sin precedentes Todo esto Después de publicidad No se vayan Porque si no Nadie Nadie Se lo va a contar La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar Su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción Se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación Normal de colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Pulseguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones Legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad Con el mundo al rojo Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas Resacas Eternas Del día Siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhaus Punto es ¡Gracias!